Muy, muy linda la presentación. A continuación tenemos del taller de canto que dirige la profesora Graciela Vincoletto. Vamos a escuchar Severa Vichafáñez de Carlos Guastavino por la soprano Romina Amoruso y el tenor Mario Galetto. Después Tristeza de Stosti por el tenor Mariano Galetto y Barcayolo de Gaetano Donizetti por la soprano Romina Amoruso. Y Callate Corazón, el famoso dúo de la zarzuela Luisa Fernanda de Moreno Torrova por Romina y Mariano. Al piano está nuestra excelente pianista Mariela Vecchioli que está ahí trabajando. Porque en estas cosas todo el mundo hace de todo. La rectora hoy sacó los apriles. Es así, ¿no? Es todo muy familiar. La rectora hoy sacó los apriles. La rectora hoy sacó los apriles. ¡Gracias! 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 Voy camino a Catamarca a guardarme en un condenso. Voy camino a Catamarca a guardarme en un condenso. Busca su paz la valiente al apartarse del mundo. Son las plen KL en cuida. Plusce nu Kyra cuando allí se gopa alguno. Son las plen ¡Gracias! Gracias.